En el marco del diálogo social que sostiene el Departamento de Antioquia con algunos actores de la ciudadanía, invito al Departamento de Antioquia que escuche también a la ciudadanía que se opone a los peajes en el área metropolitana. Igualmente, invito al Gobierno Nacional a que escuche este tema y ojalá en la mesa de negociaciones que tiene con los actores del paro, pues esta también es una causa de movilización social. Igualmente, invito a los alcaldes del Departamento de Antioquia, del área metropolitana y en especial de la Burra Norte, a que permanezcamos unidos en torno a esta problemática.